Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. Papá, ¿qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela. Quinta y última parte de la vida y obra literaria de Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca, Magdalena y quien falleciera en Ciudad de México, México en el año 2014. Bienvenidos, no olvides suscribirse. Y así me formé yo ya dentro de esa nueva novela cuyos faros principales eran en ese momento Hemingway y Faulkner. Pero a muchos Estados Pasos, Steinbeck, Lewis, en fin, una... Y en eso, y nos metíamos... Es que la diferencia es que nos metíamos a estudiar en serio cómo eran estas cosas. Y ahí descubrí yo que había una gran afinidad entre los novelistas del sur de los Estados Unidos y la realidad que yo había conocido en Aracataca. Por una razón sencilla, es que Aracataca era una ciudad bananera, era un pueblo bananero. Y había sido construido por la compañía bananera, por la United Fruit Company. Y los campamentos que ellos hacían en los pueblos mismos se parecían muchos a los pueblos, muchos a los pueblos del sur de los Estados Unidos. Entonces, esto que me asombraba y me conmovía a mí de Faulkner, por ejemplo, yo no sé si era por lo que me estaba contando él de su tierra, o por la identificación que encontraba yo con Aracataca y con mi infancia. Y entonces empecé a darme cuenta de que las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas, no estaba en las lecturas que tenía en Zipaquirán y que tenía en Bogotá. Y en última instancia no estaba en ninguna lectura. Las lecturas de los norteamericanos me sirvieron fue para descubrir eso, pero yo descubrí que ya lo traía adentro. Y entonces fue cuando agarré el verdadero camino. La primera etapa de ese buen camino se llama La Ocarazca, escrito en Barranquilla a la luz del retorno a Aracataca. Se empeña entonces en una novela monumental, La Casa, pero la empresa es excesiva. La deja de lado por otro proyecto, La Mala Hora. Esta novela no cobrará vida hasta después de una nueva ruptura en el camino del escritor, El viaje a Europa. García Márquez es enviado a París como corresponsal de El Espectador, pero el diario es cerrado por orden del dictador Rojas Pinilla. García Márquez queda abandonado a su suerte sin un centavo y mientras termina La Mala Hora, otra historia lo atormenta y se impone como una evidencia. La escribe de un solo trazo, como para desembarazarse de ella. Pero el coronel no tiene quien la escriba. No puede ser escrito sino en París, entre otras cosas, porque yo cuando me quedé varado en París, estaba esperando un cheque y bajaba todos los días en la pensión a ver si había llegado la carta. Me asomaba y no llegué la carta. Inclusive la concierge me veía llegada y decía, ok, yo volví a subir y no me importaba, yo seguía. Yo tenía un pasaje de regreso, me lo hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba, comía lo que fuera y seguía escribiendo. Cuando escribía todo el día estaba feliz de que hubiera encerrado El Espectador donde yo trabajaba para no tener que estar mandando corresponsalidad, pues porque me dediqué a escribir totalmente, me dediqué a la literatura. Lo que fue para mí importante en París es la perspectiva que me dio París de la América Latina. Porque yo de aquí era no solo, era solo colombiano, no era más que costeño, no era más que caribe, que esencialmente es lo que yo soy, un caribe. Allá no dejé de ser caribe, pero un caribe que se dio cuenta cuál era su cultura. El punto de vista está siempre en Macondo. Y... Yo... Esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro, mi libro es El Amor en los Tiempos del Cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien Años de Soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El Amor en los Tiempos del Cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. Cómo un puñal tu mirada se clava en mi pecho muy junto al corazón. Al pasar frente al cuarto de coser, vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en dos sillas muy juntas y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron hasta que se casaron. Y para El Amor en los Tiempos del Cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarraba a mi papá, después a mi mamá y fui sacando la historia completa. Y como está en El Amor en los Tiempos del Cólera es realmente minuciosamente la historia, la historia de los amores de ellos. Florentino Arisa solía alquilar una victoria después de una jornada dura en la oficina. Pero no le plegaba la capota como era de costumbre en los meses de calor, sino que permanecía escondido en el fondo del asiento, invisible en la sombra, siempre solo y ordenando rumbos imprevistos para no alborotar los malos pensamientos del cochero. Lo único que en realidad le interesaba del paseo era el pantalón de mármol rosado medio oculto entre matas de plátano y mango frondosos, réplicas sin fortuna de las mansiones idílicas de los algodonales de Luisiana. Los hijos de Fermín Adasa volvían a casa poco antes de las cinco. Florentino Arisa los veía llegar en el coche de la familia y veía salir después al doctor juvenal urbino para sus visitas médicas de rutina, pero en casi un año de rondas no pudo ver ni siquiera el celaje que anhelaba. Gabriel García Márquez Escritor colombiano Obtuvo el premio de literatura en el año de 1982 Nació en Aracataca, Magdalena el 6 de marzo de 1927 y falleció en Ciudad de México el 17 de abril del año 2014. Gabriel García Márquez Un poco de su vida y obra literaria aquí en el canal OZ Producciones Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima.